Yo, D-I-O-S-E-S Las matemáticas de hoy son, pero lo estoy A la en vida, G-O-D es lo que soy Si estás despierto, oye las lecciones que te doy Y si no estás en mi porcentaje, dímelo y me voy Influyendo como agua, todavía veo las aljamas de la calle, la fuente En Miranda, que no te la cuente, despertando a los muertos vivientes The black man is God desde siempre Pospada, Los Eldioses, who want the mostest? Yeah, I mean the most high, you know the most wise Funny cause them same boys dead, be the most fly Canada to Spain, yeah yo, they known on both sides Spanish Inquisition tried to crush the Morris bloodline Same shit running around the world in modern times Regardless of whom or what the black man is divine Singing M.D.E. is just a sign of changing rhymes Smoking on the burning bush, drinking from the vine Just in case you devils thought everything was fine Mind detect mind, we on our wives and civilized Word the law is prescribed, as I was taught all the way live Thinking on the inside, it's manifested outside Regardless, sharp gifts and they I shine Yeah, indigenous, you know what it is E-Z, Ellen, man, chick chick, we're feet up Yo, black rubber on mix Taller than the tall text From the inner city to the worldwide project Supreme up in my logic We are what cost it You leaking like a faucet Don't care if you floss it I'm black, masked up, Zapatista on my faucet M.D.E. shake, shake, your move cautious Victors, no losses The freedom might cost us For calling out impostors I'm patching Fia down Sombreros like saucers Gene, man, they click Be the hottest on the roster Study for the light, heated words that they foster Subiendo grados Somos maleducados Vosotros estáis maleducados A la no le sobran ni piernas, ni cabeza, ni brazos Si hace falta me abro paso a machetazos La manifestación física del pensamiento que tengo La estás oyendo ahora mismo Por los presidentes muertos Hacemos lo correcto por nuestros derechos ¿Cuántos han muerto? Y yo volviendo a Mecca Como el honorable maestro Fard Muhammad de Arabia Moros perdidos de España Encuéntrame en el castillo de Payas Como López Ben-Muhammad Poesía antigua, Mesopotamia Díselo, prim, prim M.D.L. Sing, sing You better think, think The five percent theme Somos la luz en tus tinieblas mentales Dios, se jodan a Juan Carlos I Enseñando a los niños la verdad Que no están los nigos Nos mintieron desde siempre Por eso crecimos tan torcidos Escucha a los dioses Pasa a los dioses Pasa a los dioses Pasa a los dioses Pasa a los dioses Casi peces Pasa a los dejes «Pasa a los dioses» ¡Pasa a los dioses» ¡Pasa a los dioses